Estamos en este momento en el acto de las ofrendas florales ante la estatua del padre de la patria después de haber realizado una importantísima y concurrida misa. Agradecemos al párroco de la Iglesia de Santa Inés por las palabras expresivas en la mañana de hoy. Y nosotros quisiéramos aprovechar esta ocasión de esta efeméride, la oportunidad en que conmemoramos este día, que nos permita a nosotros como educadores, doctores, formadores de las generaciones del futuro de este país, hacer un acto de reflexión sobre la importancia de la función social que cumplimos en Venezuela y fundamentalmente sobre las altísimas responsabilidades que pesan sobre nuestros hombros. Sirva esta ocasión para entender que más allá de ejercer esta noble, anegada, invaluable, pero poco reconocida y estimulada profesión por las autoridades, que nos permita esta ocasión redoblar los esfuerzos para seguir siendo mejores educadores, mejores maestros, pero que por supuesto no olvidemos nunca que de igual manera somos trabajadores de este país y que por lo tanto necesitamos y requerimos profundizar las acciones de lucha. De tal manera que nosotros queremos expresar nuestras felicitaciones, nuestras congratulaciones a todos los educadores quienes las ejercen, quienes teniendo título no pueden ejercerla porque no encuentran trabajo, pero también quienes las ejercieron durante muchísimo tiempo y que hoy están en condición de pensionado y jubilado. Hasta ello, nuestras congratulaciones, nuestras felicitaciones y nuestro exhorto a no claudicar, a no abandonar el trabajo por mejorar las condiciones de los educadores para dignificar esta profesión y para reivindicar la función docente en cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo y que fundamentalmente entendamos que ante la crisis, ante la situación actual que se avicina en este país, se impone necesariamente la unidad monolítica de todos los trabajadores para lograr la defensa de nuestros derechos y nuestra reivindicación. Hoy estamos celebrando el día del educador y 82 aniversario de la Federación Venezolana de Maestros, es por eso que acabamos de venir de la misa de Acción de Gracias, estamos aquí en lo que tiene que ver con la Plaza Bolívar para de esta manera ofrendar ante el Padre de la Patria y decir las palabras de orden por parte del Colegio de Profesores. De igual manera nosotros queremos en este día reflexionar en relación a la situación que vive el país. Es por eso que hemos combinado a los maestros, hemos combinado a la iglesia, hemos combinado a los que de una u otra forma hacemos vida en esta sociedad para que hagamos esfuerzos. Ya no podemos salir a la calle porque somos víctimas de las extorsiones, víctimas de secuestros, víctimas de atracos, lo que significa que la sociedad debe unir esfuerzos para más comunal, de una u otra forma, que todo lo que hacemos vida en este país, en este estado, logremos avanzar. No es el hecho de echarle la culpa a un sector o a otro sector, yo creo que es el momento de que unamos y hagamos el compromiso de salida del dano. Yo soy uno de los educadores que se graduaron en el año 58, cuando se iniciaba la democracia, cuya promoción fue Don Rómulo Gallego, y me siento hoy muy contento, muy satisfecho, de todo mi recorrido por la educación y de todo lo que aporté a la educación venezolana. Yo me siento hoy hijo de esta patria y de la educación que en mi tiempo, en mi época, fue impartida, dando así productos como muchos abogados, médicos, maestros, enfermeros y algunas otras profesiones que actualmente me dicen, cuando me consiguen, me dicen, hola maestro, ¿cómo estás? Porque en aquella época se sembró afecto, se sembró cariño, se sembró responsabilidad, se sembró profesionalismo. Hoy en esta fecha, que para nosotros representa un hito importante en la historia de las luchas sindicales de los educadores, que estamos celebrando con mucho entusiasmo para hacerle recordar a todo el país y a la comunidad sucrense que los educadores estamos siempre presentes con el norte que nos trazamos desde la creación del movimiento magisterial que es la mejora de la educación del país y el servicio a los educadores.